Hoy, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad, quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esta historia empieza en el año seco y aunque pasa el tiempo siempre es igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo pero nunca estás, aunque entre los otros no puedes mentirme me diste la espalda y no usaste hablar. No quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, mal. y cada momento se hace más pesado ella me ha ayudado ya no puedes mal. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús